50 minutos nos vamos al tiempo extra Neymar Se abre y le pega un bombazo ¡Gooooooool! Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante en el marcador Y logran adelantarse Es una ventaja que no la van a alcanzar nunca A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada